Amiki Design Vamos a ver un poquito en subir algunos videos Pero ya estamos de regreso con estos Videotutoriales de Sketchbook Donde vamos a En esta ocasión vamos a retocar Vamos a Darle color a un boceto De una especie de Podemos decir Reproductor multimedia Aquí el pretexto es para ver algunas superficies Como Le llaman estrías en la superficie Donde vamos a ver un poco Como iluminarlas Este boceto Como les había comentado en otros videos Lo que yo hago es bocetar En pluma y papel Posteriormente se escanea Y preparo la imagen en un formato Transparente Como PNG El cual me va a permitir poder Introducir el color en este software Pues bueno vamos a empezar Vamos a abrir el software En este lado Recordemos que la versión 2013 Podemos cambiar la forma De las ventanas Lo primero que vamos a hacer es Modificar lo que es el canvas O el fondo Yo lo tengo a 1920x1080 Que es Full HD Y 72 píxeles de resolución Lo primero que tenemos que hacer es Importar la imagen que les había dicho Que preparé Pueden ver los otros videotutoriales Para ver como preparar estas imágenes transparentes Yo solo tengo el trazo aquí Este dibujo lo hice en pluma Y lo primero que vamos a hacer es Bloquear esta capa Y mandarla hasta arriba Para que todos los colores Vayan debajo de estas líneas Primero hago una capa De pintura o de pixel Donde voy El primer paso es Hacer una mascarilla Esto lo voy a realizar Con la herramienta de selección Voy seleccionando todo el contorno De interior Podemos decirlo Donde va a contener el color Del objeto Esto lo hago para evitar Posteriormente estar borrando Los excesos de plumón O de algún pincel Que esté utilizando Ya que tenemos seleccionado Por completo el interior De nuestro objeto Aquí estoy por terminar Vamos a ir a una herramienta Que va a convertir esta selección La va a convertir en una máscara Que es esta La máscara Van a aparecer acá arriba Y las capas acá abajo El color rojo Nos indica Lo que no vamos a poder tocar Ahorita voy a utilizar Un color negro Para darle el color Principal a mi objeto Es totalmente negro Ahorita lo que estoy haciendo Es ocultar un poco la máscara No se desactiva Solo se oculta Para no ver el color rojo Y el Aquí la capa del negro Lo voy a bajar tantito De opacidad Para poder ver las líneas Ya que son igual De color negro Y se perdieron Posteriormente Genero otra capa De De pixel Ahora voy a utilizar El aerógrafo Voy a utilizar Un color blanco Para empezar a dar Lo que son los brillos A la superficie Imaginemos que es Un objeto de plástico Entonces en este caso Es negro Y va a tener Un acabado piano Aquí lo que estoy utilizando Es el pincel de aerógrafo Con la punta O podemos decir El efecto De medio círculo ¿Para qué? Si se dan cuenta En donde estoy dando el trazo En una parte se ve Totalmente recto Y en otro difuminado Este efecto Es muy importante Para dar Esta sensación De reflejos En los materiales Aquí lo que estoy haciendo Es tratando De iluminar esta parte Imaginando que la luz Viene del lado derecho Del objeto Recuerden que para hacer Este tipo de efectos Tenemos que hacerlo Muy marcado El contraste Posteriormente Hago otra capa Para hacer En estas estrías Que tenemos No sé si ustedes ya Están viendo O tienen la sensación De lo que Lo que estoy tratando De representar Es una pequeña Son unas pequeñas estrías Sobre la superficie Del objeto Las cuales son cóncavas Entonces Para hacer este efecto De darle volumen A este tipo De superficies La luz está pegando En la parte La luz viene de arriba Y está pegando En la parte Abajo De este tipo De estrías Esto lo vamos a lograr Con este Con este tipo De De punta O de pincel Que es el aerógrafo Si se dan cuenta La parte inferior Está pegando El reflejo Y en la parte superior Como está dando sombra Y está cóncava La superficie Pues genera Una sombra En el objeto Ya que tenemos Este trazo Vamos a borrar Un poco El exceso De la capa anterior Que habíamos hecho La luz Hacia Al lado derecho Ya que aquí Tiene que tener La interacción Igual con la superficie Recuerden La parte de arriba Va en sombra Es donde está generando Una sombra Estas estrías Aquí todavía Aquí todavía También me pasó La otra capa Para borrar Un poco De esto Para que sea Más marcada La sombra Y me dé Más la sensación De obscuridad Como se dan cuenta Aquí trato De editarlo Lo que quiero Que entiendan Estos video tutoriales Es como vamos Generando capa Tras capa De efectos Y de detalles Que le estamos poniendo Al objeto Entre más detalles Más real Se va a ver El objeto En si La intención De estos video tutoriales No es que hagamos Skates reales Sino representativos No buscamos El realismo total Para eso Existen Los software 3D Creo Que son mejores Para representar La realidad En este caso Vamos a hacer Un boceto rápido Donde vamos a tratar De dar identidad A las superficies Y a la Representación De la idea Que tenemos En la cabeza Ahora generamos Una capa De vector En la cual Vamos a utilizar La pluma Y vamos a empezar A generar Ese pequeño Esas pequeñas líneas De reflejo Donde hay aristas Muy prominentes En este caso Las aristas Que están Que están entre las Podemos ir Uniendo las superficies El cambio de superficie Del objeto Aquí va a haber Una que es muy fuerte Después ya termino Esa línea O ese vector Lo termino Aquí lo pueden seleccionar Para poder mover Sus puntos De control Recuerden Que es una ventaja Que tiene El software De Sketchbook Designer Que tiene la capacidad De poder editar Las líneas Vectoriales Y generarlas En puntos De control Como lo estoy Haciendo ahora Aquí lo acomodan No ningún problema El grosor Y la intensidad Es importante Aquí estas líneas Las estoy haciendo Un poco gruesas E intensas Para que hagan Esta sensación De que la luz Tiene una incidencia Mucho mayor En estas aristas Esto nos va a ayudar A darle Más información Al ojo De nuestro De nuestro Espectador Y esa sensación De las estrías Tienen un corte De superficie Y un cambio De superficie Muy agudo Podemos decirlo Posteriormente Me hago otra Capa de vector Y ahora bajo Un poco Lo que es El grosor Y la intensidad Lo que quiero lograr Es una especie De difuminado Entre la línea Gruesa Y la delgada No es tan real Pero Nos va a dar Esta sensación Ya que la luz Está Tocando El lado derecho De nuestro objeto Con mayor fuerza Que en el lado izquierdo Aquí lo estoy Acomodando A veces tienen Que eliminar Algún punto De control O moverlos De tal forma Que traten De seguir Las líneas Una cosa importante Recuerden Estas capas De vectores De líneas De arista O de reflejos En las aristas Se las recomiendo Que la pongan O la posicionen Sobre la capa De nuestro boceto Original O del trazo De nuestro boceto Original ¿Para qué? Para que las líneas Negras No estén Sobre las blancas Y perdamos Ese efecto Que queremos dar Aquí voy a dar La última línea Si se dan cuenta Pues va a tomar Un poquito El efecto Que queremos Dar a entender En la representación El video Va un poco rápido Lo acelero Para que no se haga Tan lento Y tedioso Para ustedes Lo pueden ir pasando Poco a poco Ya he terminado esto Estoy modificando Estoy modificando Aquí Un poco Lo que es la intensidad De la capa Para ver si no Si lo puedo mejorar El aspecto Trato de moverlo Ustedes pueden calibrar La opacidad De las líneas Para que ustedes Vayan Logrando el objetivo Que realmente deseen ¿No? Aquí vuelvo a seleccionar Esta línea Porque se movió Un poquito Les digo Es la ventaja Que podemos Volver a mover líneas No necesitamos Estar borrando Rehaciendo Borrando Rehaciendo Sino simplemente Modificando vectores Las capas de pixel Esas si no se pueden Modificar De tal manera Con puntos de control Ni nada de eso Esas si se tienen que borrar Por eso Traten de elegir Cada efecto Con la capa Que corresponde Bien Ahora voy a Poner un poquito Más de De sombra Voy a borrar Los reflejos Que habíamos hecho En primera instancia Para que se vea Un poquito más La sombra Me dé esa sensación De la superficie Aquí lo que voy a hacer Es bajar un poquito La opacidad A ver si puedo Cambiar esto De las líneas Porque siento Que están todavía Un poco fuertes Mis aristas Mis reflejos Trato de Calibrarlas Esto depende mucho De gusto De gusto De cada quien Bien Ya que hice eso Ahora Aquí si se dan cuenta Pues puedo bajar Un poquito La intensidad De mi De mi objeto Del color Lo dejo Un poquito Oscuro Y ahora Lo que voy a hacer Es tratar de darle Un poquito De reflejo Del suelo Para dar Esta sensación De volumen Recuerden Recuerden que La magia Del boceto Es La sombra Y la luz Ese juego De De extremos Va a generar Lo que es La sensación De volumen Aquí estoy dando Simplemente Algunos reflejos Para dar Una sensación Más volumétrica Y posteriormente Voy a hacer El detalle Aquí tiene un pequeño Botón Que lo voy a hacer En color rojo Hice una capa De vector Primero Para encerrar Y darle Como un contorno Más llamativo A este Pequeño elemento Luminoso Que será Un LED Y si se dan cuenta Con puntos de control Estoy generando Este contorno Simplemente Es un pequeño Detalle Que les va a ayudar A resaltar mucho Lo que es su objeto Su boceto Y nada más Acomodo un poco Los puntos de control Posteriormente Voy a iluminar El interior Esto lo voy a hacer Lo voy a hacer Con una capa De pixel Voy a utilizar La brocha Mejor Disminuyo Lo que es Su diámetro Y empiezo A iluminar Todo lo de adentro Ya que hice La iluminación Voy a generar Otra capa De pixel Y voy a utilizar El aerógrafo Para dar Este efecto Como de Como de Podemos decir De reflejo De LED Y posteriormente En otra capa De pixel Ahora si El efecto De resplandor Que hacemos Un poquito Más grande Solo damos Unos pequeños Toques Y si se dan cuenta Ya da un poco El efecto De este tipo De elementos Visuales Que tienen Los aparatos Electrónicos Y bien Pues nos falta Un elemento Muy importante Que va a ser Lo que es La sombra Necesitamos darle Una pequeña sombra En el suelo Para que esto Todavía Tenga más La sensación De volumen Lo que voy a hacer Es seleccionar La herramienta De selección Para poder Hacer Podemos decirlo Un tipo De máscara Voy a empezar Ahorita lo que voy a hacer Es apagar Lo que es Mi capa De máscara La quiero Desactivar Y voy a generar Una selección Más o menos Siguiendo La idea De como Sería La sombra Recuerden Que las sombras Van al lado Contrario De la luz Entonces En este caso Lo pongo Al lado izquierdo Ya que la luz Proviene Del lado derecho Aquí tienen Que ustedes Tratar de ser Un poquito Más exactos Yo lo hago rápido Ya que tengo Mi selección Utilizo una capa De pixel Y el aerógrafo Es ideal Para este tipo De efecto Vean como Lo utilizo En un diámetro Grande Aquí selección Mi capa Y empiezo A lanzar Lo que es El color Recuerden Que la sombra Entre más Pegada Este al objeto Más oscuro Tienen que Que colorear Y entre más lejos Se va difuminando Aquí es donde Empiezo a pegar Más El pincel Para que tenga Más oscuridad Le cambio un poco La opacidad El tamaño Y esa es la forma De hacer Una sombra Ya quito La selección Se dan cuenta Que queda Un pequeño detalle Vuelvo a utilizar La máscara Y borro El excedente Para eso Me sirven Las máscaras Para no estar Borrando De forma Aleatoria Sino con Una mascarilla Que me va a ayudar A no pasarme Bien Ahora vamos a hacer Una capa De pixel Debajo De todos De todos Los elementos Aquí como Para quedarle Un pequeño fondo Pero Recuerden Hacer esto Tienen que Apagar Todas Las capas Esto es importante Las estoy apagando Todas Porque a la hora De generar Este degradado Con la cubeta De pintura Necesita Haber Ser objetos El frente Si no me va A detectar Esos objetos Y solo va A hacer Un fondo Alrededor del contorno Lo que va A generar Algunos errores En las orillas O en los contornos De mi dibujo Aquí lo que hice Fue lanzar la cubeta Arrastran La cubeta Y solo lo dejé Con dos tonos El tono negro Y el tono azulado Oscuro Y simplemente Lo acomodo De tal forma Que La luz Se vea Como que Está tocando El suelo Como que Proviene De un spot O algún Elemento Luminoso Una lámpara Y ahora Lo que simplemente Hago es Prender Los layers O las capas Aquí lo que Estoy haciendo Es bajar Un poquito La opacidad De ese fondo Que no se ve Tan oscuro Para que podamos Ver el objeto De mejor forma Espero Que estemos Logrando El objetivo Bien Así es Nuestro resultado Eso es lo que Vamos a obtener Haciendo este Este boceto Espero que les haya servido Para que se den cuenta Cómo es el proceso De capa por capa Ir dando detalle A nuestros bocetos Recuerden que yo hago Este proceso De hacer un boceto A mano En hoja Y pluma Porque Se me acomoda más Ya que no tengo Tanta habilidad Dibujando sobre La tableta gráfica Directamente Pero si ustedes Tienen la posibilidad De tener alguna Tableta gráfica Con pantalla Eso les va a facilitar Mucho ese trabajo Pero recuerden Siempre Tratar de practicar Sus trazos Sus trazos De boceto Ya que El software Solo nos va a ayudar A dar esos efectos Y a que los Los bocetos Queden mucho mejor Pero si ustedes No tienen esa capacidad De dibujo Pues traten De desarrollarla Para que Realmente puedan Explotar Estos programas Y pues bueno Este es el resultado Yo me despido Sin antes mencionarles Que visiten nuestra página Que es www.amikidesign.com Donde van a encontrar Actualizaciones De los video tutoriales Algunas notas de diseño Y cosas importantes Y pues bueno Me despido Y nos vemos En el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!